Ohio State en el Sugar Bowl, por cierto, hay play-offs por primera vez. El otro duro en el Rose Bowl tiene como aspirantes a Oregon y Florida State. ¡Vámonos al Sugar Bowl! ¡Azúcar, papá! League 7 y Urban Major son coaches con al menos dos campeonatos nacionales desde la era del 98 al 2013. Ezekiel Elliott, Fomblea, provocado por Eddie Jackson, recuperado por Alabama. Y Landon Collins se queda con el aboride y el partido empezaba calientito, papá. Segunda jugada del drive, Derrick Henry en la acción. ¿Tiene tiempo? Va por la izquierda, acelera, vean cómo mueve las piernas. 25 yarras, anotación, y ya ganaba el equipo de Alabama. Estábamos 7 a 3. Blake Sims con Amari Cooper por derecha, 14 a 6. ¿Dónde estaba Ohio State, el número 4 de la nación, enfrentando al número 1? Y el niño, ¡happy, happy, happy! En la siguiente jugada, Blake Sims es interceptado por Steve Miller. ¡41 yarras! ¡Vaya potencia! 28 puntos sin responder a Alabama. ¡No lo podían creer! En la siguiente acción, Elliot. Y aquí venía la anotación. En fin, a festejarlo con todo. Y empezaban los problemas. Pase largo, es completo, hay tochado, y habían partido. ¡No! Es un playoff. Es una cosa única que he sentido. Lo que sabemos, lo que podemos hacer y ganar un juego, no es el final. ¡Qué recepción! No, no, no. Esa es la de las mejores recepciones que ha habido en la temporada. Sí, milimétrica. De acuerdo con Bernardo, es una. Tercero y cuarto. Jones. ¿En la relación con quién? Devin Smith. El pase flotado, le gana la marca. 47 yardas, 27 a 21. Jones, 243 en total. Y Seymour andaba que no lo podía creer. Sims. Lanzamiento. Interceptado por Steve Miller. 41 yardas en regreso. Y lo mencionábamos, 28 puntos sin responder por parte de Alabama. 34 a 21. Y Seymour no lo salvaba nadie. Y el niño andaba más que preocupado. Elliot, con tiempo. Iba a escaparse 85 yardas. No lo van a alcanzar ni siquiera con motocicleta, avión, helicóptero, lo que deseen. Vaya forma de jugar. 230 yardas, dos anotaciones. Sí, señor. La rivalidad al juego vivo. Sims. Último cuarto. Cuarto y dos. Con Cooper. Seis yardas. Quería reaccionar el equipo de Alabama. 35 a 42. Y Sims. Última jugada. Henry, vamos. Lo va a intentar. Lánzalo, voy de. Y va a ser interceptado por Powell. Game Over. Se acaba y Ohio State va a ganar el partido de forma increíble. Le pegan al número uno de la nación y a festejar con todo porque se enfrentan en play-offs y avanzan a la siguiente fase en el Sugar Bowl. Repasemos que dejó este tazón. Es el que Elliot, corredor de Ohio State, impuso marca de yardas por acarreo para un Sugar Bowl con 230. Alabama permitió 123 yardas por acarreo en el primer cuarto. Segunda cifra más alta para cualquier cuarto con Nick Saban como entrenador. Fue el primer triunfo de Ohio State tras cuatro intentos contra el equipo de Alabama.